Oigan, y bueno, ya saben que ha sido la semana de la opinión de la opinión de la opinión. ¿Y qué opina Alfredo Adame en esta polémica donde aseguran que Raquel Vigorra vende información de sus amigos a una revista? ¿Le cree él a Vigorra o a Daniel Vizor? Aunque varios han sido los actores y conductores que se han manifestado en contra de Raquel Vigorra, por según ellos haber vendido información de sus vidas a una revista de espectáculos, el actor Alfredo Adame salió en defensa de la conductora. Yo la conozco y a mí se me hace una persona honesta, con credibilidad. Yo a Raquel la conozco bien y no creo que haría eso. La verdad no lo creo y ojalá no resulte. También le mandó un mensaje a Daniel Vizorio a quien estima y respeta. Mi sueño debería de averiguar muy, muy bien y estar muy seguro de lo que está diciendo, ¿no? También a él lo estimo y yo creo que sería incapaz también de hacer una acusación de ese tamaño. Pero bueno, pues uno nunca sabe, ¿no? En otro tema, el actor está disfrutando de una nueva relación, aunque no quiso decirnos de quién se trata. Pero sí qué requisitos debe tener la mujer de sus sueños. Ser una mujer honesta, una mujer decente, una mujer educada, con valores, con principios, con autoestima y con muchas cualidades, sobre todo de educación y de decencia. Muy bien, muy tranquilo, pues tratando de hacer una relación y llevándome muy bien con una persona y, bueno, tratando de ver qué resulta. Soy Omar Arqueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Bueno, fue prudente Alfredo, porque en realidad, como dice él, cuando yo la conocí, era buena persona. Claro, cada quien habla como en su experiencia. Como le va en la feria. Y además, oye, pero me encanta porque nunca está solito, siempre trae pareja. Dijo, está con una persona, la estoy tratando de conocer y a lo mejor eso le ayudaría para estar más tranquilo. Es que ese es el Alfredo Adame que hemos conocido siempre. Entonces, espero que así permanezca. Prometió no pelear ya, estar tranquilo y no echar pleito, pero todavía en días anteriores lo vimos echando pleito con Laura Zapata. Yo te puedo asegurar que esa promesa no la va a cumplir. Ay, no lo prometió, pero no lo cumple. Adame, no prometas lo que no será. Sí. Oye, acuérdate de cantar el coque, ¿no? Sí. No prometas lo que no será. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.